Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Estás con mucho amor de parte de su familia, disfrútalo al son del Mariachi Juvenil Primera Clase Guadalajara 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 Huele esa linda rosa temprana Sabe de cara, pesa de linda Hace de cara, madara, madara Sabe esa pura tierra buscada Guadalajara, guadalajara Guadalajara, guadalajara Quiero decirte una cosa Tu que consiguió el pasaje del pozo De tu mujer lo más hermoso Guadalajara, guadalajara Tienes el alma más mexicana Y ese abrazo que se escuche Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Guadalajara 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 Para que me acompañe con las palmitas Que siga cumpliendo Que siga cumpliendo Y que seas muy feliz Y que seas muy feliz Porque esa es tu fiesta Y que Dios te bendiga Y que los cumplas Y que los cumplas ¡Felices! 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 La música es parte de tu mamita. Vamos a ver con la entrevista El Remy. Yo sé bien que estoy afuera Y ya que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar, llorar, llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mis palabras están en el rey Y no tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Yo sigo siendo el rey Una piedra en el camino No sé lo que mi destino Quiero robar y robar Rodar y robar, rodar y robar También me dijo un arriero Que no hay que llegar al primero Que no hay que saber que llegar al menos Y con dinero y sin dinero Y no tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda El aplauso Bueno, llego conmigo unas palabritas Se bruto la mamita Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar acá le doy gracias hoy a Dios por tener ese muchacho bueno, a mi familia me sacan también muchas canas pero bueno, ahí vamos bueno, que todo es una experiencia para buscar nuestro destino y ojalá encuentre el destino que él quiere ¡Bravo! pues siempre me ha molestado pero siempre lo voy a querer pero siempre lo voy a querer ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Y a Santiago que Dios lo bendiga, que emprenda un futuro lleno de éxitos y prosperidad y que la vida hay que comérsela a uno, no que ella lo coja uno y se lo coma nomás, sino con mucho esfuerzo y dedicación y que gracias a todos, de verdad, a todos, aquí a mis suegros, a mis primos, a mis hermanos, mis sobrinos, a todos, 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 de verdad, muchas, muchas gracias. Que Dios lo bendiga, que sigan cumpliendo una cantidad de ánimas, lleno de salud, de mucha vida y de muchos éxitos y prosperidad, ante todo. Gracias a todos. Pues mi sangre sabe que lo quiere un poquito, pero pues ahí estoy, ¿no? Entonces, de verdad, que mis mejores deseos, muchas bendiciones y pues que Dios lo bendiga, que emprenda un futuro de verdad, eh, bien especial y ahí estamos para usted. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga. Vamos con eso, Dios los bendiga. Yo soy el aventurero, el mundo mío correo a poco, de una mujer me gusta, me gusta que sale de todo. Me gustan las... Hay que si una chaparita, las flacas, los rojos, si una chiquitita, si fuera, si mire, si un hijo, si adjeta, me encantan las tantas de caras bonitas. Y por eso vengo aquí, cantando con mi canción. Yo soy el aventurero, puritito para ser sin señor. Soy... El mundo me impure, tampoco quiero ni lo que quiero Soy un padre y buen amigo, así la verdad es sincero Yo juego barata y sepa rotear, lo mismo en los ojos de fila pescada Lo mismo en los juguitos también en champán Lo mismo en los bailos que tengo tu panza Tiene el carácter que hay un chachachá Yo soy el aventurero y a los suegros les respondo Que si traen a sus hijitas, las cuiden, sí señores, o no respondo Y Santiago de Aponte, sí señores Yo soy el aventurero, pero no me importa poco El mundo me usa, me gusta misajes de todo Me gustan las artesitas, chaparritas, las placas, las gorrasitas, chiquititas Me encantan las chacas de caras bonitas Me gustan las suecas, me gustan las chacas, me gustan las chacas No ponen baluzas, que tengan hermanos, que no sean celosos Que tengan su nombre, estarán muy babosos Me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero, revacilador Y por eso tengo el alma de trovador y buen amigo Yo soy el aventurero Y hasta luego mis cuates, ahí nos vemos Aventurero Yo soy Yo soy Fuerte el aplauso Bueno, Santiago, en algún momento una canción que quieras escuchar Algo que te guste Cris Valencia Algo que te guste Algún artista en especial Vicente Fernández Rocío Núrcar Juan Gabriel Alejandro Fernández Ana Gabriel Javier Solís Mátalas Pa' que me lo inviten a bailar, por favor Nada, no, que me lo inviten a bailar Y las bailitas Te, 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 te Amigo Amigo ¿Qué te vas a estar llorando? ¿Algo качеo? ¿Algo que me vas a marcar para los hombres? Toda la entidad ¿Légame en la expresión de nuestros seres? Amigo ¿Qué te vas a arretar con el cócetro Si quieres ¿Théstina de muitas veces? Consigue una pistola Y gracias Que quieres Con contra de la dada si prefieres Y vuelve el desistido de tu piel Con una sobre dos y de tenura Asfixeras, confesos y dulzuras Compártela de todas tus locuras Y no caerás Cumplones, jugan, llenones, vayas Que hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a la voz de un baile Su señor, su sol Trac, 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 trac Despierta las colunas en la Sin ser un día especial de califúrubres No importa si es la peor de las intratas Si tú eres un saco sin errores A mi no voy a dar tu buen consejo Si te da un pecado de sus fraceres Consigue una pistola si es que quieres O con contra de la dada si prefieres Y vuelve el desistido de mujeres Fuerte familia Con una sobre dos y de tenura Asfixeras, confesos y dulzuras Compártela de todas tus locuras Y no caerás Con flores, con canciones, con las calles Que bailan las mujeres en este mundo Que pueda resistirse a los fraceres Buenito ese aplauso Y tranquilo, con mi corazón Y tranquilo un bien corazón Y caídas de mi ser un mundo Sin que a nadie te dupe de un querer Ahora no soy pobre en tu frente Con de oro y las piernas del mar Que me salve, 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 que me salve. Un truco, un padre chaval, nunca venimos a gritar, tus amigos y parientes. Hoy, con besura de más, venimos a cantar la canción de Fabi, y en los rayos del sol te ilumine, que la vida siempre te sufrirá. Por los años que vas a cumplir, se te aleja de los sueños de vida, que la vida siempre te sufrirá. Por los años que vas a cumplir, se te aleja de los sueños de vida, por los años que vas a cumplir, que a los que te repitas en nuestro ser. Y en el mirar de tu lindo soporte, mirar de tu lindo boca, yo te digo... ¡Hey! ¡Charabella! ¡Eso! No se diré que no me quieres, yo me diré que me despeces, yo te diré que me despeces, yo te diré que... ¡Charabella! ¡Ey, Charabella, Charabella, Charabella! ¡Ese no me crees ya llegó! ¡Ese no me crees ya llegó! ¡Vamos con eso que dice... ¡Un, dos, tres, maritín! ¡Ese no me crees ya llegó! 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 Bueno, como Santiago no baila, nos va a hacer el favor de conseguir 5 mujeres, las que usted diga, por favor 5 chicas, 5 chicas, 5 chicas ¿Quiénes son? ¿Nos puedes ayudar por favor con ellas? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? 1, 2, 3, 4 y 5 Listo Cada una con un mariachi, somos 5, cada una con un mariachi, por favor Venga por acá Eso Cada una con un mariachi, de la cintura, por favor Con confianza que ya estamos pagos Eso Atrás Listo Esto que tiene que ser 1, 2, 1, 2, 3, 4 Subiendo la pista, esta noche voy a beber Listo que tengo la pesera porque voy a beber Cerucho, 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 cerucho esta noche No hay Cerucho, cerucho, cerucho porque soy Quienes son? Lleva, nleva, 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 nleva Señor, soy un carpintero Ay, mamá, ay, mamá Yo soy un carpintero Ay, mamá, ay, mamá Hola chica me pasa al frente mirando a las chicas por favor Ese que es el 1,2,3 Maledetiz Dije, Dijejeite y Gionche Yo me dormí y me desvejo Mi sueño se corta el flor y te digo Jeje De repente Jeje En mis días y noches Yo me dormí y me desvejo Mi sueño se corta el flor y te digo Jeje Bueno Santiago Bien fuerte ese grito que nos escuchen Hasta el otro barrio Eso que dice La vela El aplauso es para José Ya le entregamos el obseje que se nos quedó Aquí en la camioneta pero ya te lo subimos Para despedirnos tenemos la última canción Santiago ¿Algo que quieras escuchar? ¿Sos te los felices? Sí Biso, beso No salto aquí, lo pasamos adentro Tata, 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 tata ¿Cómo es eso? Le haré lo que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura te dice la cultura de ti No solo viva el momento, los compromisos no van conmigo Contigo vamos de frente a nuestra excepción ¡Vamos, fuerte! Y no te aclaro, y no te aclaro Y yo no quiero compromiso, yo soy una bella, paso Ven, la paso, ven, la paso Y disfrutando de la vida, ven, mi vida Solo vamos a jugar los temas de mí porque yo doy ganas Y que levante la mano, eso te va feliz El que duerme con una y despierta por otra El que llega a su casa, al que horas Al que no lo regala Al que no le revisa mi celular El que toma un risquito El que fuma un poquito Y que levante la mano Es Santiago feliz ¡Eso no! ¡El aplauso para ustedes, familia! De esta manera se despide su maldad Chicos, bien seguidos en todas las redes sociales Como el Echipo de Liga, Primera Clase de Liga Chao, chao Recuerda nuestros paquetes Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! Gracias por ver el video.